Lentinelli ganaba con golpes que ahora se devolvía pelota afuera de la cancha allá hubo el correspondiente a Peñarol que tiene prisa a los 44 con 20 de juego pelota enviada al medio para que domine Torres afuera del área viene entregando por abajo la evolución de pelota del Canario viene para Torres, ahí está, tocó por arriba, viene, pegó en el travesaño pegó en el travesaño la pelota cuando la cacheteó Torres sobre el cuerpo de Lentinelli va a ser un golazo de Peñarol entró tocando el Carbonero por el medio del área y la pelota del Canario tocó para Torres, Torres la cacheteó por arriba repito, iba a ser un golazo, muy arriba el toque, un poquito arriba mejor dicho, el toque de Torres, la devolución del jugador de Peñarol fue perfecta y después la definición de Torres fue magnífica la pelota pegó en el travesaño, se ha salvado Liverpool no puede creer Torres el gol que era, no solo, la tocó justamente por arriba del arquero pero un poquito alto le pega en el travesaño el arquero no podía nada que hacer, otra oportunidad desperdiciada por Peñarol bien terminada pero realmente con mala suerte y la pelota pegó en el travesaño y se fue afuera bueno hay una infracción cobrada por el árbitro a los 45 minutos de juego 45 y medio, a los 46 se terminará porque dio un minuto el árbitro Osto Hitch viene un pelotazo largo a la punta derecha atención en esta carga, le pegó la mano a Canovio arranca Canovio en diagonal, tiró pero sí, le pegó la mano le pegó en el brazo, hay penal para Peñarol yo pensé que le había pegado la mano a Canovio hay penal favorable a Peñarol hay penal favorable a Peñarol, le reclaman todos los jugadores de Liverpool la impresión que me dio que la mano era de Canovio pero me equivoco yo aparentemente y le pegó la mano al jugador del equipo de Liverpool se le va todo Liverpool encima al guarremista Osto Hitch al árbitro Osto Hitch a ver, Pinto, ¿será el hombre que iba a marcar? sí, sí, le pegó la mano le pegó la mano, hay penal le pegó, a ver, qué amplitud tenía el brazo bueno, cortó la pelota con la mano hay penal, para mí es bien cobrado Beto para mí es bien cobrado, penal para Peñarol sí, para mí siempre las manos en el área son penales, ¿no? a veces cobran, a veces no cobran pero ahí es clarito no sé lo que protestan porque incluso el brazo estaba despegado del cuerpo hay penal favorable al equipo Carbonero le está hablando Sebastián Fernández al árbitro Osto Hitch pero el penal ya está cobrado no dará vuelta atrás no hay VAR en el partido de hoy, ¿no? yo insisto o hay VAR en todos los partidos o no hay VAR en ninguno en esto que el VAR está en algunos partidos y en otros no realmente un mamarracho, digo yo, ¿no? aquí está, a ver, a ver sí, ahí está, la lista sí, la mano hay mano hay mano hay mano y corta la corta la trayectoria de la pelota sí, el brazo estaba abierto el brazo estaba abierto separado del cuerpo y después están, dirán bueno, un poquito más abierto menos más abierto más abierto, un poco más pero bueno estaba separado del cuerpo ahí hay tiro penal que lo va a tomar Pablo Cepelini va a rematar Cepelini Peñarol apunta a notar la apertura del score dos minutos y medio pasada la hora es el penal y se termina el primer tiempo Cepelini va a rematar agazapado lo agrameta Lentinelli dará la orden el árbitro el señor Ostogic que cobró el penal para mí bien cobrado tiro penal que lo va a rematar Cepelini manos en la cintura amaca su cuerpo para un lado y para el otro lo agrameta Lentinelli llega Cepelini llegó tiro gol 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 le peñaró el Pablo Cepelini le pegó muy bien en el punto penal desde el punto penal cacheteó la pelota con bordo interno de pie derecho abrió el pie para tocarla lejos del alcance de Sebastián Lentinelli señoras, señores a los 48 minutos del segundo tiempo del penal un penal que lo cobró Ostogic por una mano y para mí fue bien cobrado lo remata notablemente a Cepelini contra un palo y está ganando Peñarol el partido ante Liverpool 1 a 0 gana el Carbonero así tenía que rematar Cepelini cuando amarró con Atlético Paranaense que el penal que prácticamente le regaló el arquero acá remató diferente fuerte arriba contra el ángulo nada puso el arquero bien rematado por Cepelini se ve que ha entrenado penales Cepelini porque ha mejorado en los últimos remates este lo tira notablemente bien espera el movimiento del arquero el arquero como queda parado en el medio bueno la cachetea arriba sobre el ángulo izquierdo casi sobre el ángulo para decretar el 1 a 0 se va a terminar terminará el primer tiempo lo va a terminar el árbitro Ostogic Peñarol logra sobre el final de esta primera parte el gol de que le da la diferencia final terminó la primera mitad señoras y señores está ganando Peñarol ante Liverpool de penal anotó Pablo Cepelini ¿estás de acuerdo que el penal fue penal? no Barremet no 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 Gracias.